Hola, retornamos, ya no importa una huella si no se escucha, es como me bebía, así que con eso, ya me importa, una huella Y ahora volvemos Ah, el gancho, o no Gracias al cielo, temíamos habernos quedado sin mentor por los vicios de la gran ciudad Me basta con mis propios vicios La mina Dime, ¿en qué estás pensando, Ezio? Cuéntame más sobre los templarios, los llamas bizantinos, pero el imperio bizantino fue derrocado hace 60 años Esos hombres son lo que queda de los leales a la causa del último emperador, Constantino XI Aunque ahora no sé quién es su líder Entiendo, supongo que es cosa mía averiguarlo Ezio, ¿dónde está tu gancho? El gancho ¿Nunca has visto uno? Me crié usándolos Enséñame cómo funciona Esto va a ser bastante bueno Bueno, ¿dónde está bien? Tuve que seguir Cerra bien, por favor Ya, no sé si escuchó a alguien Era de mi papá, que me vino a pedir algo La opción es El gancho, por fin Ya tenemos lo más épico del estúpido juego Hasta ahora, bueno, hasta la parte que yo jugué Pero es que no jugué mucho Se supone que debería ir a Jerusalén y... Ah, creo que voy así Todavía no voy Bueno, se supone que tenía que saltar desde un punto... Ok, vamos Craytos Ya Esa deben de atravesar las paredes Puta, el culiao maricón, man ¿Qué, weón? ¿Qué? ¡Conchito mare! Uh, qué maricón Oh, qué maricón Yo soy culiao, weón Yo no he hecho nada Me empujaste y me tiraste 80 pisos más abajo Chau, balón, Naruto, weón Ahora le voy a agarrar la torre Oh, weón Bueno, pónchelo Una de esas cuestiones ¿Qué? ¿Qué están ahí? Son unos fragmentos Pero me importa una weón Ah, algo que sí ¿Crees que no podré conseguirlo? Ni una gota de sudor No importa si no se va a ir Estúpido Debemos apresurarnos Ah, la mierda ¿Dónde aprendiste Andrés? ¡En la gota de sudor ¡En la gota de urbana! ¡Woo! Ahora va No voy a culiar ¿Te gusta que te hueven ahora? ¡Woo! Ahora va Y aquí llegamos Vamos a practicar El tema de Ah, de ocupar el gancho en combate Observa con atención Llamamos a esto Engancha y corre Corre hacia tu adversario Y al llegar a él Usa el gancho para escabullirte Ya Bueno, para los que no sepan Cómo se hace esto Se deja el círculo apretado En su caso sería chifo Bien hecho Porque si lo apretan una sola vez Lo que hace es totalmente diferente Es como, no sé Oh, weón Puta, que weón Ah, lo Pero que mierda, weón Pero que chucha, weón Se huyó No, weón No, weón Que se huyó, weón Oh, se huyó, pechito, weón Corre hacia la persona Y mantén Enganche Que lo voy a apretar Ah, puta Va a apretar No, no quería el tutorial Puta, que ese hueón Ya Crate 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 Sale Puleado Conchotumare Sass Ah, puta Ya no quiero Que hueá Porque este ya no hay esto Ah, conchoso Quizá porque no la seleccionaba No, ahí está el gancho Las pajas Eso es Ahí está Ah, bueno Ya sé Si apretan el chifo El círculo Una sola vez Que igual Lo matí Ah, no Lo he apretado Y saltamos Las pajas Eso es ¿Qué hora hay? ¿Qué hora hay? Buena aún ¿Cuánto tiempo llevamos? El típico gancho otomano Tiene dos partes Mira La hoja Y el gancho Para poder usar una U otro Un diseño elegante ¿Te apetece un desafío mayor? Ah, bueno Vale En marcha Sexy Ah, es que sube la guaya Ok Solos Carrera Es que llega último Es un Jusuf No, no calcule ¿Te diviertes? Que mierda Orgamos de hecho Eso es Deja que el gancho Haga el trabajo Ah 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 Jusuf Cuidado que me espera Pa' humillarme Eso es Así Bien Sin miedo Ah Ah Sexy Ah 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 Parece que son de Jusuf Lo orgambo No me acuerdo No sé Tú es La verdad es que no sé Pura y Zusuf Lea con Irana Haciendo yo el maestro Esto es así Bienvenido a Constantin y Yeetje La encrucijada del mundo Espera un poco Muchas generaciones han gobernado esta ciudad Pero nunca la han sometido Siempre se recupera Parece un buen lugar donde vivir Lo es ¿La carrera está abajo? No techo O 10 No ¿ Ni 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 ぃ Gracias por ver el video 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 Un templario Y allí hay otro Fíjate Un asesino Creo que ya me importa una huella Agarré un fragmento por si acaso Es hora de separarnos No tiene razón no es para estar ahí No tiene razón no es para estar ahí Mentor, mentor ¿Vienes con Yusuf? Un ataque en la ciudad exige su atención ¿Cómo está aquí la situación? Hemos rechazado la vanguardia Pero seguro que mandan más tropas ¿Estáis todos listos para otra pelea? Ahora sí Escúchame Ah, ya me acuerdo esta parte No me gusta mucho este tipo de pelea Bueno empurrao Bueno empurrao Tres minutos Ya nos vemos En la siguiente parte Recuerden, cuando descubrí Adiós